Bueno, como ustedes pueden entender, ha sido un tema muy difícil para nosotros atenderlo, puesto que la responsabilidad no recae en nosotros. Es un tema de deuda social que se tiene por muchos años asumida por el nivel central y no se han hecho las descentralizaciones oportunas de la transferencia de las descentralizaciones también. El año pasado ustedes fueron testigos y toda la población, los trabajadores, que hubo una mala intención del gobierno central de dar la asignación presupuestal a algunas unidades ejecutoras y a Cajamarca, su región no fue atendida. Y eso es sobre todo en lo que es la deuda social y el decreto 037. Entonces, en este sentido, nosotros estamos haciendo todas las gestiones. Hemos hecho participar a los mismos trabajadores, a los dirigentes, para que ellos puedan presenciar todas las gestiones que se hacen, los esfuerzos que se hacen. Pero definitivamente los presupuestos asignados, descentralizados, no son los suficientes como para poder atender. Entonces, dentro de todo este problema social presupuestal de la designación financiera, también se han sumado quizás algunos aspectos ya coyunturales y también algunos aspectos mediáticos que están en este momento en nuestra institución, al cual han sido absorbidos y atendidos. Estamos ya instalados con dos mesas de diálogo, una con la parte de lo que son los trabajadores administrativos que reclaman estos derechos y otra mesa también conformada por el cuerpo médico y todos los profesionales médicos de nuestra región para poder atender inconvenientes que estamos teniendo dentro de la gestión y también la problemática tanto local, regional y nacional para poder dar una nueva alternativa a la salud de Cajamarca. La situación de la región de Cajamarca, si hay una huelga definida, no se llega a un acuerdo, creo que viene pasando desde su óptico. Yo comprendo la lucha justa de los trabajadores de salud. Nosotros, a través de los responsables, la directora del hospital, el director regional de salud, se les respalda a los hermanos protestantes, a los que luchan, pero que tiene un enfoque directamente ligado a la transferencia de recursos para pagar la deuda social. Ellos son conscientes que a 18 años se les da deuda la 037. Y los compañeros, por ejemplo, en Cajamarca dicen, Santos es el responsable, Santos es el culpable, no nos va a distribuir, no nos va a pagar la plata, no nos da el bono. Con un millón, aproximadamente un millón y medio de soles para todos los trabajadores, cuando a la hora de pagar tú tienes que decirle a quién le distribuyes, te aparecen los jubilados, los cesantes y jubilados, que tienen 80 años, 70 años, y que les adeudan. Entonces, por solidaridad y por una cuestión humanitaria, ¿por quién empiezas a pagarles? Siquiera un puchito de ese presupuesto que nos ha dado el MEF. Empiezas por los cesantes y jubilados. Gobernador, de hecho, ¿qué falta de gestión del presidente? Y por ende, que usted se ha lavado las manos diciendo que le corresponde al gobierno central. Yo le diría a mi amigo Evi Hernández, si él tiene una enorme capacidad de gestión, vamos al MEF con él, porque él representa al presidente de la república, vamos al MEF con él y espero que en las 24 horas le den los mil millones de soles para pagarle a los trabajadores. ¿Es que desconoce, señor gobernador? Pero no es que le conozca. Él también tiene sus opiniones que tienen que entrar al tema político, ¿no? El presidente no gestiona. Entonces, y en vez de estar diciendo que el presidente no gestiona, le digo, bueno, yo he conseguido que el ministro de Economía me atienda y me va a transferir la plata y le vamos a pagar a los trabajadores de educación, que son mil millones, 60 millones a los de salud, y la 037 se cumple para todos y todos se van felices y tienen su plata. Pero es un problema estrictamente del Ministerio de Economía y Finanzas.